Marimar, Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre Vine a buscarte como te lo prometí ¿Qué haces aquí? No debes volver nunca más No inocencia vive, vete Tiendeme por favor No voy a romper mi promesa, no puedo romperla Sergio Vete Vete o te hago sacar por la fuerza Marimar, inocencia Voy a darle el divorcio a Sergio Solamente te quiere a ti Pero vas a quedarte sola Sergio es tuyo, solamente tuyo Perdóname si te hice algún daño Ahora tendría a mi hijo a mi lado Por mí y por Angélica Yo también te pido perdón Sergio, mi vida Voy a darle esta noticia tan buena Que ni se imagina Ah, ahí mismo Un poquito más Hay magníficas noticias de sus negocios Invertí en la bolsa acciones del centro comercial Que han subido como la espuma De que su fortuna se incrementó A pesar de lo perdido en San Martín de la Costa Cuando llegue a México se convencerá Dios no me abandona Ni mi papá Ni mi mamá Ni mis abuelitos Nombre de Dios Declaro marido y mujer Manda el amor No que no Marimar Marimar Cuando manda el corazón Siempre, siempre, manda el amor No 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 No